La Magdalena ¿Qué disfraz? No te pongo a comprarte ningún disfraz No gastes dinero en eso Mami, escúchame ¿No me habías dicho que cuando ya pudieras manejar tú misma tu dinero y todo Te ibas a operar? El tema ese de la barriguita que tú tienes Muchacha, estoy aquí mismo en Marcos Media ahora mismo Escúchame, escúchame, vamos a hacerlo bien Yo te saco el turno, sí señor Con una coordinadora Y ellas te van a explicar y te van a presentar todo Quién es el doctor este, quién es el doctor este Que hace un doctor, que hace el otro, ¿entiendes? Y entonces tú eliges tu doctor Aprovecha tu tiempo en eso Además Esta temporada de, ¿tú sabes de qué? De Halo, Halo Sexy Win Eso es lo que tienes que hacer Cuenta conmigo, que yo te saco el turno ¡Felicidades! Halo Sexy Win, mi amiga, ay disculpa ¿Mi amiga? Sí, se va a operar ¡Qué disfraz!